Continuamos con Día a Día y nuestro estudio se va a llenar de buena música porque estaban aquí para contarnos qué es lo que se viene. Andrea Eleti y Yamil Isaac, bienvenidos. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias. Se van a presentar el viernes y este viernes en la Casa de la Cultura. Andrea, sos de Santa Fe. Soy de Santa Fe. Es la primera vez que voy a venir a Paraná. Ah, muy bien. Estoy muy, muy emocionada con esta presentación porque estoy acá cruzando nada más el puente. Me he ido por todos lados y bueno, tenía pendiente Paraná. Paraná estaba pendiente. ¿Y te presentás con el Grupo Tango? Sí, es una formación de músicos que convoqué especialmente para este proyecto Sonidos de Puerto, porque tengo diferentes proyectos con quinteto, con piano y voz. Pero bueno, este es un proyecto que me llevó mucha investigación, un proyecto que me entusiasma mucho porque si bien tiene el tango como columna vertebral del espectáculo, también tiene otros géneros que tienen que ver con el origen del tango y con esa raíz africana que tiene la música en Sudamérica. Y bueno, cada género que invito a través de la interpretación y la música es como un puerto que vamos desandando, ¿no? Por eso esta cuestión de Sonidos de Puerto, que va a haber milongas, candombe, habanera, que es uno de los ritmos que dan origen al tango junto con la milonga. También va a haber bolero de raíz cubana y bueno, algún fado por ahí. Todas músicas que se emparentan mucho con la melancolía, con la transculturación, con esta mezcla de poesía y de instrumentos que vinieron a través de los puertos del mundo. Exacto. Y bueno, Yamil, la compañías en este caso también te sumás al grupo. Sí, sí, desde hace un tiempito que estoy tocando en el grupo de Andrea. ¿Y ustedes ya cómo se conocieron? Hicimos juntos el año pasado, me convocaron para un espectáculo que está organizando Andrea en Santa Fe, de un oratorio de Piazzolla. Y así nos conocimos. Hicimos un estreno de una obra muy importante, olvidado, el oratorio de Piazzolla y Ferrer del Pueblo Joven. Y ahí lo convocamos. Y bueno, él me dijo, quiero seguir tocando tango. ¡Qué lindo! Acá armamos este proyecto y está acompañándome. Bueno, y en tu caso, Andrea, vos haces repertorio en esto, es columna al tango, pero tenés también otro... No, en general, yo, bueno, tengo formación en canto, en comedia musical, he hecho comedia musical en Buenos Aires con Cibrián. Entonces tengo como una formación ahí de canto y de música teatral. Pero en realidad el tango es como mi fuerte, donde me siento cómoda y donde hice, digamos, mis logros más importantes de festivales internacionales. En marzo estuve en el Festival Internacional de Tango de Granada. ¡Guau! ¡Qué linda! También estuve en Valpara Tango en Chile, estuve en Colombia. Bueno, en noviembre voy a ir a un festival latinoamericano de música en Nueva York también. Y el tango es el que me abrió todas esas puertas y esas posibilidades. Pero a través de Sonidos de Puerto, pensando un poco esta idea, me animo a abordar otro tipo de repertorio sin abandonar, sin irme del género del tango y tomando otro repertorio que se emparenta por la historia y por la raíz musical. ¿Y qué? ¿Hace cuántos años que estás en la música? Yo creo que nací cantando. Naciste cantando. De niña estuve en coros de niño. Bueno, todos empezamos así, ¿no? Como jugando. Como jugando, sí. Y después, bueno, desde la adolescencia canté folclore un tiempo en Santa Fe y ya después, desde la juventud, empecé con el tango. ¿Y qué te hizo decidirte por el tango? Y mi papá, hoy hablábamos los padres. Mirá. Mirá, mi papá, mi papá. ¿Pantás tango o nada? No, no, mi papá siempre tocó violín en típicas de tango en Santa Fe, cantó tango. Y bueno, él, viste, soñaba con que yo cantara tango y yo ni bolilla. Nada, es claro. Cantaba folclore, todo eso. Y en un momento me dice, pero tendrías que presentar con esto de los precozquines, que yo iba con folclore y gané, pasó el salado en Santa Fe. Pero animate, que no hay muchas cantantes de tango en ese momento. Ahora está llena, por suerte, de mujeres cantando tango en el país. Y bueno, me animé, fui y a la gente le sorprendió gratamente porque me conocía con el folclore en mi provincia. Claro. Y bueno, y de a poquito fui. Y a vos te conquistó. El tango me atrapó. Yo siempre, cuando me preguntan, digo que el tango me encontró a mí. Porque yo no estaba, nunca, es más, cuando mi papá me decía es como que lo evadía. Y hoy me siento muy cómoda y es un género que me identifica mucho. Es muy difícil, recién me siento que lo estoy empezando a interpretar porque esa poesía, la rítmica, la música, es muy completa, muy rica. Y tiene un camino de desandar esas, además que han sido cantados por tantos grandes, empezar a buscar versiones propias. Claro, para salir de la comparación también. Les voy a pedir un primer tema. Dale. Un poco con ritmo, ¿querés? Sí, me encanta. Un candombe de Homero Manzi. Excelente. ¿Cómo se llama? Oro y plata. Oro y plata. Lo escuchamos. Un broche de agua marina y una esterlina te regaló Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor Un pardo de ropa fina para tu ruina te conquistó Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró Late que late y el cuero del parche bate Con manos de chocolate el negro que la perdió Rueda que rueda, lo mismo que una moneda Con ropa de tunicera, la negra que le mintió Todos los cueros se están doblando, solo tus ojos se están llorando Que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó Siga que siga, no sufras ni la maldigas Que el cielo también castiga la culpa de una ambición Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Un broche y una esterlina fueron la ruina de una pasión Un pardo con diez monedas forró de seda tu corazón La plata siempre la plata que quiere y mata sin compasión Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró Ay, late que late y el cuero del parche bate Con manos de chocolate el negro que la perdió Rueda que rueda, lo mismo que una moneda Con ropa de tunicera, la negra que le mintió Todos los cueros se están doblando, solo tus ojos se están llorando Que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó Siga que siga, no sufras ni la maldigas Que el cielo también castiga la culpa de una ambición Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Tu corazón, tu corazón, tu corazón Tu corazón ¡Guau! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Gracias ¡Qué lindo! ¡Qué lindo tenerte! ¡Qué lindo tenerte en Paraná! Gracias, gracias Me alegro mucho ¿Vos, esto es un candombe? Un candombe ¿Cómo hiciste para la selección musical de este espectáculo? Bueno, sí, fue como un recorrido Me inspiró también este último viaje que te contaba Porque yo nunca había ido al sur de España Se había estado en Madrid y en París en otra oportunidad Hace mucho Y bueno, cuando llegué a Cádiz y vi el puerto donde salió Cristóbal Colón Es la ciudad más antigua de Europa Y ver esa semejanza con Centroamérica Los lugares así como de los espacios de ruinas Los coloniales de Centroamérica Hizo que yo llegara y empezara a escuchar más No el bolero de Manzanero Sino a ver lo que pasó Porque llega a Cuba, ¿no? Cristóbal Colón Y a partir de ahí toda esa música Que se va entrelazando entre las culturas Que viene desde ese puerto Y empecé a escuchar mucho de música cubana Por eso hay boleros de raíz cubana Empecé a escuchar milongas uruguayas Que también hay algo de Zita Rosa dando vuelta Bueno, Homero Espósito siempre está en mi repertorio Este es un candombe que los tangueros conocen muy bien Y bueno, como que me llevó, viste, una investigación Si bien hay cosas que yo sabía Me metí más profundamente a escuchar un poco Y desandar ese camino de la raíz de África En toda América Y bueno, y salió este repertorio Que creo que es muy variado, muy lindo Lo del fado no tiene nada que ver Pero me parece muy melancólico Siempre quise cantar un fado Que me cuesta un poquito con ahí con el idioma Pero bueno, buscando, leyendo un poco Me enteré que, por ejemplo, Amalia Rodríguez Que es una gran exponente de fado en Portugal Cantaba tangos de Gardel Y Gardel cantó Caprichosa Que fue un fado que él lo hizo en castellano Así que bueno, es como que el repertorio Tiene esa cuestión histórica De la transculturación musical Pero también de la melancolía de los puertos Sí, y que es propio también de ese estilo de música Exacto Bueno, entonces vamos a reiterar Cuando ustedes se van a estar presentando El viernes ¿Este viernes? ¿El viernes? A las 21.30 En la Casa de la Cultura Las anticipadas están a 100 pesos Y en puerta 150 pesos Sí, una entrada económica ¿Y dónde se puede conseguir la anticipada? Por teléfono, si quieren anotar 343-462-2223 462-2223 ¿Y Facebook tiene el evento? Sí, está el evento Así que bueno, no sé Estoy como muy entusiasmada De traer esta propuesta tan variada Para la gente de Paraná Que vengan a descubrirme Y a descubrir el repertorio Así que bueno Esperamos que sea la primera vez De muchas otras veces Que sea la apertura de la puerta Para que entre de todo Jamil, en tu casa vos decías Quiero volver a tocar tango Cuando hablabas con ella Digamos, vos nos tenés acostumbrados A escucharte en una cantidad de estilos Y todo ¿Qué te pasó con el tango? Es un género que siempre me gustó Quizá entré por el lado de Piazzolla Digamos, por el lado más contemporáneo Pero siempre hubo ahí una inquietud Una curiosidad Y cuando hicimos ese espectáculo Ahí ya quedé como enganchado Con ganas de seguir trabajando Además hicimos algo dentro de la obra Que era orquestal impresionante Difícil Un desafío para todo lo que lo hicimos Hubo una parte que era Un dúo de voz y guitarra Y tuvimos una gran fluidez Nos salió muy lindo Nos sentimos muy conectados Y la experiencia esa nos dejó así como Qué bueno que compartimos esto Y bueno, ahí fue que lo convocamos Y decidieron, claro, seguir trabajando juntos Y bueno, ¿quién les dice? ¿No? El dúo ahí Igual el Sonidos de Puerto tiene un grupo Yamin me acompaña gentilmente Porque es de Paraná Yo me vengo de Santa Fe de acá Pero hay piano Y el arreglador de los temas Porque son arreglos propios de Alejandro Fisorio Un joven de Santa Fe muy talentoso Con trabajo, bueno, guitarra y percusión O sea, es un grupo Precioso Importante de gente Y nos va a acompañar una paranaense Vamos a nombrarla Ángela Ángela Herrera Ángela Herrera Claro, sí Una gran cantante Una cantante amiga Sí La invitamos a Qué bueno Al convite de la noche Bueno, imperdible Imperdible el espectáculo este viernes Ya está agendado Nos vamos todos 21 a 30 A la Casa de la Cultura A escuchar y a disfrutar ¿Sí? Dale Bueno, ¿qué nos haces otro tema? Un tango Un tango ¿Qué te importa que te llore? Ah, qué lindo Déjame mentir Que volverás Que volverás con el ayer Con el ayer De nuestro sueño Déjame esperarte Nada más Ya que comprendo Que esperar Es un pedazo De recuerdo Sé Que este dolor Es el dolor De comprender Que no puede ser Esta esperanza Que me ahoga Déjame llorar Siempre llorar Y recordarte Y esperar Al comprender Que no vendrás ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mientas? Si ha quedado roto mi castillo del ayer Déjame hacer un Dios con sus pedazos ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión Déjame así Llorando nuestro amor ¡Gracias a la iglesia! Gracias por ver el video